Pero quisiera dejarlos con un comentario crítico también. Hay países que tienen una inversión en ciencia y tecnología muy alta, Estados Unidos, ahí hay un pequeño error, es más de 2 por ciento, y otros países también tienen un porcentaje mayor que el que tiene México, por ejemplo, la propia Italia. Sin embargo, esto lo que nos muestra es que el gasto en ciencia y tecnología no es suficiente para resolver un problema tan grave como el que estamos enfrentando y tampoco para tener una política pública en donde realmente la ciencia y la tecnología estén comprometidas con el bienestar social, con el cuidado ambiental. Para eso necesitamos un régimen político como es el que se está construyendo en este país con el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, en donde realmente estos recursos científicos, tecnológicos y de innovación se canalicen para aportar al conocimiento universal desde nuestro país y también para resolver problemas urgentes como los que tenemos ahora de salud para ir en favor del bienestar social y del cuidado ambiental. Creo que esta crisis nos está invitando, y así lo han manifestado ya muchísimos científicos en el mundo, hay por ahí un manifiesto de científicos en Holanda, nos está invitando a repensar la organización mundial en general, el sistema neoliberal, puesto que esto que estamos viviendo, estoy convencida, como muchos y muchas, es un síntoma del fracaso de un modo civilizatorio, de un sistema neoliberal, pero esto también ha afectado y ha cooptado a la ciencia y países con poderosísimos sistemas tecnocientíficos como Estados Unidos no están pudiendo hacer frente a un reto como este y están en aquel país, desgraciadamente, muriendo muchas personas.